Abuela, vamos a explorarlo, porque el cine nadie te está peleando Vamos a ver el juego de guerra, hoy te voy a enseñar lo que es la nueva escuela El freestyle rap, en español rap estilo libre Se trata de un estilo musical que consiste en rapear con ritmo o flow De forma improvisada o con una letra escrita en un micrófono libre sobre una base Para Kenny Katana, un artista urbano de Ciguatanejo de Azueta Es todo un estilo de vida Es por eso que día a día se esfuerza para expresar las rimas que fabrica en su mente Y las expresa con gran emoción Para Kenny Katana no todo ha sido fácil, ha tenido que sufrir carencias Sin embargo, esto le ha llevado a tener madurez Por lo que expresa en sus rimas al estilo freestyle Esto es el canal 6, mira como lo hago fácil El canal 6, el sensei, sabes que es el Sammy Que me está grabando, y el que la cámara sostiene también Y un saludo para Desterrados y Franco XL Aquí estamos porque mira que aparenta Vamos a rapear y tener a la gente contenta A fin de cuentas Desterrados con la playera se representa Saludo a Canal 6 que nos escucha Saludo a la gente de Tech Pan Pero bueno, hay que hablar de una cosa más seria Un saludo allá arriba a los que nos quitó la pandemia Pero sabes, otra cosa que sí importa Es que en el transporte y en la calle Uses el cubrebocas, hermano te lo juro que eso está cabrón No lo uso ahorita porque no se escucha mi voz Pero lo traigo allá hermano porque aquí cumplí las reglas Eso es lo que pasa y es lo que se celebra Eso te lo juro que algo vamos a lograr Para llegar sin pandemia y podamos festejar Navidad Eso es lo que pasa, vamos a rapear Un saludo a Canal 6 porque es lo mejor que pueden observar En la televisión, mira como pasa en esta semana Saludo a Canal 6 de parte de Kenny Katana Desterrados Crío está en la casa En entrevista para CN6 Noticias Este artista urbano bajo el nombre artístico De Kevin Katana Nos contó que uno de sus muchos sueños Es levantar en alto el nombre de Siguatanejo Mostrar sus bellezas naturales Y todo lo atractivo que reúne El importante municipio en la Costa Grande Además nos informó que está por sacar una canción Para mostrarse al público con su gran particular estilo Pues en el freestyle Kenny Katana La neta es una persona pues No, como te lo digo bro, sabes Que quiere ganar, sabes Quiere representar Siguatanejo la verdad Desde llevarlo a otros lados Que se hable de Siguatanejo en todo el país Y pues más que nada yo digo que de Acapulco De Chilpancingo, de todo Guerrero Más que nada han salido freestyler bastante buenos Y pues digo, o sea Yo siempre tengo la mentalidad de que si él pudo Tú también puedes, él también puede Yo también puedo Y eso es lo más importante yo creo A fin de cuentas en el freestyle Que es lo que busca Kenny Katana Pues sobresalir Obviamente pues también este De la mano de toda la gente Que pues poco a poco me apoyan No también Pues mira, por ejemplo En este año Yo tengo este planeado sacar en diciembre La canción ya con video oficial De Flojera Fía Rappear No sé si vuelva Aproximadamente Esperemos soltarlo antes de que acabe el año Un 29, un 30 de diciembre más o menos Y pues seguir practicando el freestyle Más que nada, sabes En este momento Ahorita yo estoy en una parte de mi carrera En la que pues quiero que la gente También me conozca por mis canciones Mira, yo tengo muchas inspiraciones Muchas, este ¿Cómo se podría decir? Varios ídolos dentro de esto Y pues uno de ellos Por ejemplo En cuestión de música Es Tino El Pingüino, sabes Es un rapero del DF Ahorita él ya está retirado Tiene tres años sin sacar música Pero pues en su momento Fue de los que más llamó la atención Y pues mi inspiración en freestyle Yo creo que realmente pues sería Asesino, bro La verdad Es un campeón mexicano Es el mejor de todos los tiempos Y a fin de cuentas Yo creo que mis ideas Mis ideales Mis planes que tengo a futuro Es seguir ese camino Obviamente con un estilo propio Cada quien forja su estilo ¿Cómo lo forja? Pues con las experiencias Con lo que vas haciendo Con lo que vas oyendo Forja un estilo propio Y yo creo que sí Mi plan este año Pues es sacar esa canción De cajón Entre tanto Viajará a Monterrey Para capacitarse Por algunos meses Y poder compartir conocimientos A su equipo de freestylers El próximo año Yo tengo pensado Pues ir a Monterrey Aquí a prepararme más Para lo que es el freestyle Estar cuatro meses Allá en Monterrey Yo estoy calculando Que me voy de aquí De Siguatanejo A representarlo Más o menos en abril Allá a Monterrey Estar cuatro meses ¿Para qué? Para regresar para acá Y compartir todo lo que aprendí En Monterrey Y compartirlo con la gente de aquí ¿Por qué? Porque yo soy de la idea Que si tienes un conocimiento Lo tienes que compartir No te lo tienes que atesorar Porque el conocimiento Si no lo comparte No sirve para nada El joven rapero señaló Que este arte Ha ayudado a muchos jóvenes Para que lo vean Como un escape De las malas acciones Y vicios De la juventud Que hoy día enfrentan Prueba de ello Se dijo Es su misma vida Por eso ahora En sus canciones Habla de superarse Cumplir sueños Y ser perseverantes Yo digo realmente Que el freestyle Es este Es la voz Es el Como que El movimiento Que están usando ahorita Más que nada Para expresarse Y el freestyle Ha salvado a mucha gente De no quedar en la calle De no irse a la drogadicción Yo pienso que Si la cultura del hip hop En general no hubiera existido Yo creo que ahorita Pues realmente No sé que fuera de mí Realmente Yo siento que el freestyle Yo siento que el hip hop Fue lo que me ayudó Estar ahorita aquí donde estoy Y pues realmente Yo como lo digo Si Si él puede ser campeón Si ella puede ser campeona Otro también puede Otra también puede Yo también puedo Mis amigos también pueden ser campeones O sea realmente Eso es lo que Va al freestyle bro O sea A salvar A salvar juventudes Rescatarlos de donde De la drogadicción De la delincuencia De todo ese rollo O sea Hacerlo como arte Hacerlo como un arte Porque realmente Si es un arte el freestyle Finalmente reiteró El hacer parte De su música Enfocada En los atractivos Que cuenta El municipio Azuetense Para CN6 Noticias Informó Samuel Real Harrison CN6 Noticias De lunes a viernes Ocho de la noche Error El municipio El municipio